Y sigue, y sigue pobreza Claro, claro, claro 38 años, 40 Y aquí estamos 40 años de estar luchando con mucho amor Para ganarnos un rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil, pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí Gracias amigos, por este amor Por ser tan lindos los llevaremos en el corazón Gracias amigos, por el favor Por su cariño, 40 años, gracias a Dios Somos pobreza y al fin logramos la felicidad Por el aplauso que llevaremos a la eternidad 40 años se dice fácil, pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí Gracias amigos, por este amor Por ser tan lindos los llevaremos en el corazón Gracias amigos, por el favor Por su cariño, por su cariño, 40 años, gracias a Dios ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Les habla David García Fundador y director del Super Batón Pobreza Para darle las gracias que durante sus 40 años de carrera crítica musical Siempre nos han apoyado Generación tras generación A mis seis compañeros como lo son Dirijo Cadena, Los Coreanos, El Borrado, Toño y Toto Mi Hermano Por mencionar algunos, a todos los medios de comunicación Gracias por este grande apoyo Que Dios los bendiga Gracias amigos, por este amor Por ser tan lindos los llevaremos en el corazón Gracias amigos, por el favor Por su cariño, 40 años, gracias a Dios Mi Junior Y vamos por más Que esto no lo acaba nadie Claro, claro Solo Dios Mi fundifa Es pobreza Y nada más